¿Hay lugar para la justicia en un mundo dominado por la corrupción? Esta es la pregunta que se hace Caitlyn todos los días y cada vez le cuesta más encontrar una respuesta. ¿Por qué hacer el bien es tan difícil? ¿Acaso no existe la bondad en este mundo? Encontrar respuestas es aún más difícil cuando el sistema que gobierna ve el cambio como un enemigo. En Arkane serás testigo de la confusión que atraviesa Caitlyn cuando enfrenta a las propias instituciones de su ciudad para desenmascarar la verdad. Vivirás en carne propia el que tu equipo trabaje en contra tuya. Bueno, todos tuvimos un Yasudo Mid 020 alguna vez. Pero a pesar de todo, en su camino encontrará una inesperada aliada en este mundo lleno de oscuridad. No dejes de ver a Arkane para saber quién gana en esta batalla entre el bien y el mal. Vas a descubrir que la línea que los separa es más borrosa de lo que parece. ¡Suscríbete al canal!